Escuelas y liceos, así como recintos públicos, cumplieron con la función de centros y operaciones del censo abreviado. En la Escuela Francia, por ejemplo, en el sector poniente de Linares, se realizaba a primera hora el trabajo de registro de los censistas. Es importante para realizar la encuesta de toda la población y que ojalá la comunidad nos responda en eso, con lo más veraz posible. Esta experiencia ha sido muy buena, apoyar al gobierno, a todas las políticas, solo a participar, a ir a censar a las personas, es una buena experiencia. Es una función que hemos tenido que cumplir siempre, cómo funcionan los públicos. ¿Qué le piden a las personas en las casas? Que estén llanos a responder. Nosotros tenemos a cargo la zona 1, el distrito número 1 es casi todo el centro, hasta la calle Bandera, y nosotros tenemos acá 7 supervisores que están a cargo de 63 censistas. En tanto, en el Liceo Diego Portales, también las labores partieron de madrugada para despachar a las personas que cubrirían el barrio oriente de Linares. Mi experiencia con censista me ha gustado ser, ha sido súper rara, nunca la había vivido, pero me gusta. Y fue una experiencia que nunca voy a poder vivir atrás. Ha sido hermoso poder encontrarnos con jóvenes de tercero o cuarto medio, asistentes de educación, profesores, todos trabajando para algo que creemos que es tremendamente importante. La jornada dejó episodios en Linares como exceso de censistas en un local, ausencia de ellos en otros, y problemas informáticos que se solucionaron mientras avanzaba la mañana. En el sector de Baragruesa hay más de 77 censistas, entre comillas, que están por sobre la media. Lo mismo en San Antonio, Yancanado y San Víctor. Por lo tanto, lo que se va a hacer, y la misma situación ocurre en el caso del Instituto Politécnico, es reasignarlos a algunos otros lugares donde faltan. Entonces, por un lado sobran censistas y por otro lado faltan. Hay un problema de coordinación, de asignación. Hay muchos voluntarios que también llegaron a última hora, que no estaban inscritos como corresponden. Cuando se trabaja con muchos voluntarios hay falta de expertis, no se alcanzó a capacitar a todos los censistas en la comuna de Linares, que son del orden de los 2.900 censistas. Hubieron algunos establecimientos ocasionales que tuvieron problemas de soporte, pero, como digo, temas que se presentan, pero que ya están solucionados y que ya en este momento están funcionando normalmente. Así que no debiéramos de tener problemas. Y en algunos pocos sectores que se pudieran dar, antes de las 10 de la mañana ya están absolutamente normalizados. En localidades apartadas, como en el sector Las Toscas, Camino a Palmilla, reportaron que hasta las 13 horas no pasaban los censistas, al igual que en el sector de Embalzancoa y Vara Gruesa. Tema notificado en el municipio de Linares.